¡Suscríbete al canal! Es una increíble noticia y les quería avisar que ya tenemos una página oficial de Facebook ¿Por qué de Facebook? Bueno, porque se me hace que es un poco más personal Ahí ustedes me van a poder comentar o decir lo que ustedes quieran Siempre y cuando uno perjudique a la página o al canal Cualquier cosa que no sea ofensiva, por ejemplo, si ustedes tienen una idea No, es que Creeper Hunter hace tal video Y ustedes me pueden comentar lo que yo quiera Todos los videos que yo esté subiendo a YouTube los voy a publicar en la página Para que si ustedes quieren, pues ya esté ahí el link O si no, cualquier otro link directo de alguna aplicación Por ejemplo, que sea vía Mediafire o así También los voy a poder estar poniendo, los voy a estar poniendo aquí Para que así ya no me vayan a... ¿Cómo se dice? No me vayan a hacer un strike en Facebook por andar poniendo links Y bueno, pues también voy a estar poniendo aquí Aprovechando la página que tenemos Para estar en más contacto con ustedes Y así informarme de qué cosas les gustaría a ustedes que yo subiera Así tener una idea más clara y precisa De qué videos estar subiendo para que les guste y sea de su agrado Esta es su página Y aquí pueden publicar lo que ustedes quieran Si quieren publicar también alguna cosa para que yo les dé una idea Así de que Oye, Creeper Hunter, ayúdame con esto Que no lo entiendo Es que no puedo Pues publiquenlo Yo con todo gusto, si puedo Tengo los medios Y puedo ayudarles Les voy a ayudar En cualquier cosa que ustedes me pidan Siempre y cuando pues sea algo que sí se pueda hacer Por ejemplo, si se les descompuso su computadora Y es imposible repararla O les pasó un virus a su Android Y ya no sirve o le explotó la batería Pues no les voy a poder ayudar Pero bueno, cualquier otra cosa que tengan Miren, aquí está la descripción En esta página disfrutarás de increíbles tutoriales para Android Gameplays y muchas otras cosas Y pues Esto sería todo Les voy a dejar el link de la página Y les voy a dejar también como la pueden buscar Por si no les funciona el link Pues como la pueden hacer ustedes para estar en esta página Pues simplemente dejándole un like a la página Por ahí debe de estar un like Y una vez que ustedes dejen su like Pues ya estaría listo para que Cada vez que yo comente o algo O alguien comente en la página Ustedes les va a llegar la notificación Por si es que no sabían Y bueno pues esto sería todo por hoy chicos Muchas gracias por ver el vídeo No olviden suscribirse, comentar Y denle like a la página Hasta la siguiente Así les recuerdo que los links de la página Y todo eso Va a estar aquí abajo en la descripción Para que ustedes abran Y ahí les van a dar los links Ahora sí Pues esto sería todo Y hasta la siguiente Ay, me equivoqué de botón Y aquí Y aquí